Música Manolito Reyes Cañi Manolito Reyes Manolito Reyes Manolito Reyes A esa mujer pronto olvida El que no admite leyes de las cosas de la vida Ay, Manolito Reyes Ay, Manolito Reyes Ay, Manolito Reyes A correr el mundo con ella se fue Y por su capricho dejó la herrería Pero poca cosa para esta mujer Deja junto al yunque la flor de su vida Pasó lo de siempre porque estaba escrito Por un payo rico al cañi dejó Y el pobre gitano desengañadito Que a su vieja fragua que de nuevo volvió Manolo, que Manolo Reyes Manolo, Manolo Reyes Canta ya con alegría El que no admite leyes de las cosas de la vida Ay, Manolo, Manolo Reyes Manolo, que Manolo, Manolo Reyes Manolo, Manolo Reyes Canta ya con alegría El que no admite leyes de las cosas de la vida Ay, Manolo, Manolo Reyes Lele, 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 lele... Lele, 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 lele... Ay, ay, ay... Lele, lele... Gracias por ver el video